Hola, ¿qué tal? Esto es Agrotecnología. 2015 fue nombrado por la ONU como el Año Internacional de los Suelos y es precisamente ahí donde la lombriz de California cumple una de sus funciones más importantes, alimentarse y dejar desechos orgánicos, función que cada día va ganando terreno, pues tan solo en Tamaulipas existen más de 20 granjas dedicadas a la lombricultura. A través de esta actividad se obtiene el humus o compost, principalmente de la lombriz roja californiana, que es la más cultivada a nivel mundial. Por cada kilo de desecho orgánico se alcanza una producción de 700 gramos de humus, el biofertilizante que es solo el comienzo de la cadena productiva, ya que luego de su obtención los productores imparten cursos para su aplicación, principalmente a los citricultores de la región, quienes cada día incrementan su interés por enriquecer los suelos con este nutriente 100% natural. Y le comento que en España un grupo de investigadores del Instituto de Ciencias de la Vib y del Vino en La Rioja desarrollaron un sistema para determinar la densidad de uvas por racimo, una característica que influye en la calidad de la uva y por supuesto del vino. De acuerdo con los estudiosos, los racimos con mayor densidad son más vulnerables a los ataques de hongos y otras enfermedades y se caracterizan por su poca exposición al sol y al aire, lo que afecta directamente la calidad de los vinos. El análisis de los racimos hoy en día es meramente subjetivo y cualitativo, pero podría quedar atrás con este nuevo sistema que permite conocer las características de los racimos de la vid a partir del procesamiento automatizado de imágenes y el análisis de las propiedades morfológicas y de color. El método no es invasivo, sino objetivo y cuantitativo, ya que combina el sistema tradicional de evaluación visual, pero incluyendo una cámara fotográfica, un sistema de iluminación con cuatro puntos de luz, diferentes algoritmos, procesamiento de imágenes con una eficacia de casi el 90%, por lo que puede ser usado tanto en campo como al momento en que el producto entra a bodegas. Y esto es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal y nos vemos la próxima.